Buenas tardes. El presidente de la Diputación Provincial la ha recibido en el Salón de Plenos a los clubes femeninos de la provincia que compiten en la máxima categoría. Estos son Almagro Fútbol Sala, Salesianos Puerto Llano Fútbol Sala, Balonmano Bolaños, Balonmano Pozuelo, Club Natación Alarcos y Voleibol Socuellamos Kiele. Estos clubs han firmado los respectivos convenios con la Diputación. El presidente de la institución, José Manuel Caballero, ha anunciado que estos seis equipos femeninos van a recibir por parte de la institución provincial el doble de la subvención de la que recibían el año anterior, recibiendo así ahora la cuantía de 100.000 euros. Lo que estamos haciendo es que los seis equipos en las distintas modalidades de deporte femenino de la provincia que están en el máximo nivel, en la élite del deporte en la provincia, lo que hemos hecho es doblarles las subvenciones respecto del año anterior. Y es insuficiente, ya os lo he dicho a algunos individualmente y lo digo hoy aquí. El objetivo es que a lo largo de la legislatura, de aquí hasta el 2023, equiparemos la ayuda, la cuantía económica de todos los equipos femeninos con su mismo nivel en los masculinos. La consejera de Igualdad del Gobierno regional, Blanca Fernández, se congratulaba por esta iniciativa, la que calificaba de justicia. Seguir peleando, seguir luchando, seguir dándonos muchísimas alegrías y sobre todo ir tendiéndole la mano a otras chicas, a otras mujeres para que se vayan incorporando, porque vuestro ejemplo es importante, pero sin duda vuestro impulso y esa mano tendida que seguramente sabéis tender cuando es necesaria, lo es muchísimo más. Pasos por la igualdad que también se hacen notar en el deporte.